En sesión ordinaria del Congreso de Hidalgo, diputadas locales de diferentes partidos políticos afirmaron que el tema de penalizar o despenalizar el aborto en el Estado debe debatirse con seriedad, no con ocurrencias ni con sentimentalismos, y no se debe permitir un retroceso. Mencionaron que el aborto no se trata de política, sino de derechos humanos. Demandaron que no sean los hombres quienes decidan sobre la legislación, esto luego de que el diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, presuntamente pretende presentar una iniciativa para penalizar el aborto similar a la aprobada en el Estado de Nuevo León. La construcción vial en el Boulevard Colosio, en Tronquechacón, en Tronqueplazacú y en Tronque Policía Federal, cuenta con un avance del 59% y se estima finalice para el próximo mes de mayo, así lo informó el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, José Menezes Arrieta. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, inauguró la exposición El Poder del Símbolo, del artista inglesa Leonora Carrington, la cual cuenta con una selección de 25 esculturas y estará en exhibición del 13 de marzo al 30 de junio en el Cuartel del Arte de Pachuca.